Se desarrolló en el gimnasio Nuevo Obrera de Coatzacoalcos la función de box amateur denominada Guerra de Novatos. Siete combates conformaron la cartelera, preparada por la Coordinación Municipal de Boxeo de la Ciudad Sede. Evento donde pugilistas locales, Tenanchital y Cozolacaque, subieron al ring en busca del triunfo. Tal fue el caso de Ángel Rapidito López del Team Soto del antiguo Puerto México, quien por decisión unánime derrotó en pelea de la división 56 kilogramos, a Luis Martínez Enanchital. En lo que refiere a la rama femenil y para bajar el telón, la nanchiteca Carla Denise Cabañas venció por knockout a técnico a Charu López de Coatzacoalcos, en duelo correspondiente a los 65 kilogramos. Me voy muy satisfecha, la verdad que noté que a mi contrincante le faltaba más que nada cardio, yo digo que pude haber dado más y yo creo que hubiera tardado un poco más la pelea, si mi contrincante hubiera aguantado más. Igual estoy cansada, así que me voy bien, me gustó, es mi primera experiencia. La siguiente gala se llevará a cabo el 20 de agosto en el gimnasio popular Teresa Morales. Enrique Martínez, CRTV, Más Deportes.